Hace algunas semanas, bueno, más de una semana, estuvimos averiguando qué era lo que pasaba con el tema del transporte escolar, o sea, cómo se gestiona un transporte escolar en el caso de que uno tenga una situación urgente a resolver. Se presentó aquí en nuestros estudios Néstor Villarreal, él es una persona que se desempeña como casero aquí en un vivero y tiene que viajar a diario en su moto con su hijo que tiene que acudir a la escuela 501, no sé si 501 o 502, ahora le voy a preguntar bien, todos los días y nos decía el peligro que corre con esa moto en la que viene a diario y la cantidad de veces que su hijo debe faltar porque todavía no se ha dispuesto. Yo no sabía que llevaba tanto trámite el tema de conseguir el transporte, siendo que el transporte ya está funcionando. Néstor Villarreal está en línea. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo le va? Buen día, señorita Liliana. Bien, buen día. Seguimos con la misma situación. Bueno, primero vamos a... Esperen un poquito. Vamos a contar. ¿Su hijo tiene 13 años? ¿Va a la escuela 501 o a la 502? 502. A la 502. Bien. Escuela especial. Bien. ¿Y él a qué hora tiene que venir a la escuela y a qué hora lo tienen que llevar de vuelta? A las 8 y media de la mañana entra y yo estoy saliendo a las 8 de la mañana de acá. Bien. Ocho y sale a las 4 y media de la tarde. Y de acá salgo a las 4 de la tarde a buscarlo, Dios. Bien. ¿Y hasta el momento qué trámites hizo para que él pueda tener su transporte? Y del colegio, la señora directora, todo bien. Me atendieron muy bien. Gracias a Dios, yo de la escuela no me puedo quejar. Claro. Lo que dejamos del consejo escolar, lo que tarda mucho y como le vuelvo a repetir, digo para el enemigo, para mí que vamos al moto y contra el tercero por si hay algún accidente. Claro. Yo creo que casi todo el día hay accidente con la ruta. La semana pasada un camión chocó, después fue el colectivo de línea que venía del lado de Ruta 9 para entrarnos para San Pedro, vio acá en frente de casa. Sí. Y yo ya era un accidente más y ya más me lo agarré yo todavía con la colectura y lo pasan al lado, los camiones, los autos, los colectivos. Claro. La semana pasada su hijo perdió algunos días de escuela a raíz de esto porque no lo podía. De la lluvia, de la nieblina. Y hoy vio, hoy, dice el enemito mío, vio, pues la tiene trazo madurativo, pero algo entiende. Dice, papi, otra vez lo cagamos de frío, hablando de los fríos, yo vio la ruta. Porque hizo mucho frío y temprano acá saliendo el moto, vio. Néstor, ¿este es su único hijo? Tengo una hija, gracias a Dios, que se ingresó a la escuela 18 rural de acá de San Pedro. Ah, bien. Que está estudiando enfermería ahora, pero con nosotros el único hijo varoncito que tenemos, vio. Bien. O sea, que va a la escuela 18, su hija, y ahí ya tiene su... ella puede ir caminando hasta ahí. Sí, no, no. Mi hija ya se recibió en la escuela 18. Ya terminó. Ah, ya terminó. Ya terminó. Ingresó ahora, estudia enfermería en San Pedro. Bien. Sí, también se va todo el día acá del campo, de noche, a estudiar en la escuela normal de San Pedro también. ¿Y ella en qué viene? Sí, la llevan en auto, el novio a veces, vio. Ah, ok. O sea, que ella tiene su propio transporte. Bien. O sea, que lo que ustedes están necesitando, entonces, es el transporte escolar, tal como me explicó, y como yo le pregunté al presidente del consejo escolar por qué demoraban, y me dijo que tenían que elevar todos los papeles a la plata, y que en la plata les tienen que dar la autorización y demás. Ahora, pero usted encuentra una solución intermedia, que hay otros chicos que vienen de ahí. Sí, hay dos vecinos que vienen un poquito más adelante de nosotros, que vienen a los de la escuela 18, y para mí, vio, me pongo más porque es como una burla. Por ahí estamos operando a día en Niblina, o día yo vine al colectivo a cada ruta, y pasan ellos en el remí, que los llevan todos los días el auto y los traen ellos, y nosotros quedamos por ahí, y por ahí el colectivo lo pasa a largo cuando hay Niblina, que no lo para, vio. Y para mí es como una burla que están haciendo, vio. El colectivo que delinea, ¿usted también lo podría tomar? Claro, sí, yo ya vi en la escuela, lo podría tomar, pero por ahí cuando hay Niblina no lo paran, los colectivos tampoco, vio, porque lo ven encima. Claro. O por ahí vienen los colectivos tapados con un camión adelante, que también lo ven encima, y si pasan de largo, vio. Sí, sí, tampoco es tan seguro el tema del colectivo, pero ahí viaja gratis en el transporte público. Sí, 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 tiene el carnet, me he venido para viajar gratis, vio. Ajá. Y él acá, cuando viene en el colectivo de línea, igual lo tienen que acompañar ustedes hasta la escuela. Sí, hasta la escuela, y después volver de vuelta a pagar el pasaje para volver de vuelta al campo, vio. Claro. Y ustedes sí pagan pasaje. Sí, nosotros sí. Claro. Sí, sí, es complicado. Sí, eso iba a ser complicado, porque hoy yo le comento, fui ahí a la municipalidad, y tengo que volver ahí mañana, porque me están por dar un suicidio de hace mil pesos por medio, por durante seis meses, como no tengo trabajo objetivo, no tengo nada, vio. Ajá. Y lo que sí lo doy gracias al señor Mariño, de área de capacitado, que él me dio una bolsita de mercadería, vio, y con eso tiramos tres, cuatro días, lo hacemos tiradio, que son cinco artículos que vienen en la bolsita de mercadería. Pero, Néstor, ¿usted tiene trabajo? No, 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 yo salgo de acá, mire, señorita, yo me voy de acá, del pueblo, de acá, de la kilómetro 10, ruta 169, hasta San Pedro, en la moto y el carrito, a buscar trabajo, a buscar chanquita, cortador de césped. Ajá. Bueno, ¿quiere dejarnos un número de teléfono, por si alguien necesita de su servicio? Sí, señorita, ahí se lo pasa a mi señora. Bueno, ahora yo lo voy a pasar a la... ¿Es este teléfono? Sí, sí, Lili, es ese teléfono. Bien. Ahora vamos a pasar el teléfono, entonces, por si alguien lo necesita para trabajar, hace trabajos de jardinería. Sí, sí, de jardinería, sí. Bien. El teléfono es 2281-302700. ¿Cuál es el problema que tiene el hijo de ustedes, o sea, que tiene que asistir a esta escuela? Sí, señorita, él tiene retraso madurativo. Ah, cierto, me había dicho, retraso madurativo. Él tiene un mene de tres años, pero hace cuenta que el mene tiene cuatro, cinco, seis años, o Dios. Claro. Bien. Bueno, así que, digamos, lo que a él le hace falta, lo que a ustedes le hace falta en este momento, es el transporte escolar diario para que él no tenga que seguir faltando a la escuela. Claro, ni faltando ni pasando frío, obvio, señorita. Claro. Sí, sí, sí. Porque en la moto se sufre mucho el frío, obvio. Sí, sí. Para que lo sepa, la gente que esté escuchando, lo oyente, se pasa mucho frío el moto. Por más uno que se abrigue, lo pasa igual el frío, obvio, el moto. Por más uno que se va en el invierno, el día de sobrino, el día de sobrino, el día de sobrino, el día de sobrino, el día de sobrino. Fior es Dios. Bien. Bueno, Néstor, vamos a ver, nosotros ya hicimos todos los pasos que teníamos que hacer. Hablamos con consejeros escolares, llamamos al presidente del consejo escolar, nos comentó que el trámite es que la directora lo tiene que elevar al consejo, el consejo a la jefatura distrital, la jefatura distrital a la plata, y después viene la aprobación. Esperemos que sea menos burocrático y les resuelvan el problema, aunque sea para poder venir en colectivo. Y sí, señorita, y por ahí, por eso le digo, se lo complica el colectivo, porque por ahí viene un camión adelante del colectivo y no lo para, y hoy día ni viene ni lo para ni agarrotarse, al menos. Yo no lo puedo creer, o sea, que en esta época tengamos... Es que vienen llenísimos los colectivos. Sí. Claro. Pero no puedo creer que necesitamos que todos los chicos estén en la escuela y que no podamos facilitar las herramientas para que vayan, ¿no? Eso no... Dios, señorita, yo, como le dije hace poco a usted, yo no conozco ningún político acá en el pueblo de... Y no, es que no tiene por qué conocer ninguno, o sea, esto... Porque lo den una mano por el transporte de la criatura, vio. Claro. Bueno, el presidente del consejo escolar estaba en una reunión el jueves, estuvo en una reunión el viernes y hoy también está en una reunión, así que lamentablemente tampoco hoy no nos va a poder atender. Claro, vamos a ver si nos puede atender algún consejero escolar que esté un poquito más dispuesto, ¿no? Así que bueno, le agradezco, Néstor, esperemos que se solucione. Yo también le agradezco a usted y a todos sus compañeros y muchísimas gracias y saludos a su esposo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dios los bendiga muchísimo a todo el equipo. Bueno, que tenga buen día.